Muy buenas cazadores, vamos aquí con un nuevo episodio de Pokémon Iberia y por fin vamos a enfrentarnos al gimnasio de Reverte, a ver que nos dice este, este gimnasio se especializa en tipo tierra, es tu primer gimnasio, toma una pequeña ayuda, oh agua lanjarón, a ver Joder, los puzzlers estos, ya no me acordaba, a ver, que hace el agua lanjarón, a ver, agua lanjarón, agua de alto contenido mineral que restaura 50 PS de un Pokémon, bueno, no está mal, hay por aquí Ahhhh Hostia, está difícil la cosa, mira este me recuerda a uno de Inazuma Eleven Me han dado trabajo en este gimnasio. No pienso perder. ¡Qué raro! Un perro flauta trabajando. A ver, Scratch. Haz lo tuyo. Alboroto. Se ha bajado la defensa, eso es bueno. En el siguiente ataque me suelta una pedrada o algo. Me lo veo venir. ¿Ves? Creo que he ganado. Vale, he ganado contra este, pero viene otro luego. ¿Puedo acompañar? ¡A ver! Las monjas son las power nasревas. ¡Gracias! ¡F-A-V-A! ¡Pokémon! ¡Casi me lo han matado ahí! ¡No me afecta! ¿Qué te ha parecido mi predict? ¡Lengüetazo! ¡Lo voy a matar a chupetones! Creo que no tiene ningún ataque para hacerme daño ¡Ni tan mal! Bien Ahora voy a avanzar un poco Ahí delante está Reverte ¡Suscríbete! 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 A ver, alboroto. ¿Que era tormento? Eh, aguanto un mordisco, eh. Si. No se que ha sido ese error. ¿Alguien me dice que ha sido ese error? ¡Hostia! Eh, este me mete un mordisco, me lo mata. Fantasmico. ¿Cómo que no puede ser cambiado? Estoy impresionada. Adios. Mira, me has calentado los... Los pokebolas. Iba a decir otra cosa. Me has calentado las pokebolas. Toma burbuja. Si. Fantasmico. Viento ferico. A ver que le hace viento ferico. Confusión. No debería hacerme mucho daño confusión, la verdad. Toma, a la primera. No debería esperar. Pégate. Pégate. Que usa nieve polvo. Será tramposo. Todo depende de que se golpee a sí mismo. Toma, nos hemos salvado de poco. A todo gas Por sacarlo, vamos Luchar Mordisco 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 Totalmente inútil Sombra, en serio. Bueno, ¿tú te lo has buscado? A mí me has obligado a sacar la lancha motora. No te quejes. Dime que me das un ataque bueno. ¡Oh! Pistola a agua, vamos bien. Sí, 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 sí. ¿Que cuál? A ver. El usuario se moja y qué. Hidrochorro. Buena tunda me has dado. Pues claro, ¿qué esperas? Pero el combate ha sido duro, ¿eh? Píame. Queda solo ese. Eh, haré una pausa aquí. Y cuando vuelva a entrar, seguimos. Pues ya he vuelto. Vamos a seguir... Con el episodio he hecho un corte. Y aprobó... ¡Uy! ¡Hostia! Que casi me equivoco de botón. ¡Ahora! Eh... ¿Qué Pokémon llevo? Bien, le he veado un poco a estos. Que no sé ni para qué lo he hecho, la verdad. ¡Uf! A ver... Vas a perder. Estás demasiado verde. A ver, ¿por dónde me sales? Gany Pepe quiere luchar. ¡Joder! Pues qué... Qué personal tiene el reverte. Para ser quien es. A ver... Luchar. El aullido que hacía. Da igual. A ver... Quiero ver... Datos. ¿Qué era aullido? ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno. A tomar por culo. Vamos a pegarnos y ya está. Ataca arena me bajaba solo la precisión, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Me la he hecho mierda! Quiero llegar limpio a reverte. Así que vamos a usar la lancha mortora. ¡Hay mortora! ¿Listo el agua? En teoría quita más vida que el otro. Sí. Tal vez yo esté más verde todavía. Pues claro, ¿qué esperas? A ver, una. ¡Uf! Estamos ahora aquí. Vamos allá. A ver, reverte. Yo te desafío en duelo. Así que has venido. Desde luego tienes un buen par de cojones. Mis retadores suelen ser normalmente unos acomplejados de cuidado. Pero tú pareces... Diferente. Anda. Venga a luchar. ¿Sabes que te voy a hacer mierda con mi arma secreta de la guardería, verdad? Bueno. Ataca. Postezo. Bravísimo. Tengo un turno más antes de quedarme dormido. ¡Ja! Maldito. ¡Qué suerte he tenido, ¿no? De hacer dos golpes críticos. ¡Aullido! He hecho la croqueta durmiendo y lo he esquivado. ¿Cuánto me quita la bomba fango? Me deja medio muerto. Alborot. Ahora sí que estoy muerto. ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 Pero me da igual ¡Dios! ¡Dunco el mío rayo! ¡Me lo ha hecho mierda! Cherry es el arma secreta Nunca más voy a volver a hacer el truco de la... Ahí, de la granja De... De la guardería Porque me parece demasiado cheto La verdad ¡Joder! No me esperaba algo tan bestia Me ha matado a Fantasmico, ¿verdad? ¡Ay! Se me ha olvidado ponerle a la K de Kilo Que los Fantasmicos son con K de Kilo Ya me ha matado El problema es que me puede matar hasta la ancha motora, este ¡Adiós! ¡Ah! Pues no me ha quitado mucho Otro gordis ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Uf! Me ha hecho mierda la mitad del pejipo ya ¿Visto el agua? No me jodas Aguanta, 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 aguanta ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, soy tontísimo! ¡Tenía ataque rápido! ¡Cherry! Haz lo tuyo ¿TuSA ha contado ¡Adiós! Los huyels ¡Se debió nuestro ¡Ena ¿Es la misma música la de Reverte? Voy a hacer una pausa porque he de grabar cada canción del juego Voy a comprobar si esta canción es diferente o ya ha salido Ahora vengo Pues se ve que sí que era la misma canción Vamos allá Voy a...Voy a lo chungo Destrozalo Combate terminado Todo gracias al Wood Cherry Hemos ganado ¿Qué nos dices? ¿Sientes la catarsis? Acabas de conseguir tu primera medalla Muy bien, tú ganas, valiente Oh, qué guapo lo de la animación de la medalla, ¿no? Has conseguido la medalla ACHO Con esta medalla, aparte de demostrar que has sido capaz de ganar a un macho alfa como yo Tendrás permisos nuevos de entrenador ¿Que dónde está el siguiente gimnasio? Bueno, yo de ti me iría para Sevilla Ahí mi amigo Becker puede darte un buen combate Ahora, si me disculpas, he de trabajar en mi próximo libro Joder, hace tiempo que no me he leído un libro de este A ver El líder es fuerte Si lo he ganado yo ha sido por la guardería Que no me esperaba que la guardería estaría tan chetada Aparte de eso Hemos derrotado al primer líder Ahora tocará el segundo líder Si, el segundo líder Que es en Sevilla Deduzco Ahí nos aparecerá el equipo talante Tendremos que aguantar a los imbéciles rojitos A ver que nos saldrá de ahí Y yo ya cierro el episodio por aquí Porque creo que ya ha durado lo suficiente Si, si, si Lo dejamos por aquí En el siguiente episodio nos vamos hacia Sevilla ¡Suscríbete al canal!